www.silmixa.com Además, acordate que en estos 20 años pasamos de un remate físico vendido por los corrales o en la pista, en el caso de los toros y los vientres, a después un remate por pantalla en el cual filmábamos la hacienda en los campos y se pasaba en una pantalla y la gente ofertaba en el salón comedor ahí viendo los lotes en pantalla. Después pasamos a otra cuestión, a vender en pandemia sin los lotes en pantalla con nosotros transmitiendo desde Junín Provincia de Buenos Aires, Abraham Neymar, Ben Zapal en un duple con la tecnología que muchos, si bien nosotros teníamos armada una plataforma, habíamos hecho y habían firmado acá, nadie se podía mover de su casa. Así que nosotros en Junín Provincia de Buenos Aires que no nos dejaban ir de la oficina a nuestra casa, Abraham que no nos dejaban salir de la oficina a la casa porque había restricciones. Habíamos podido ir a firmar la hacienda y cada uno en su casa con su familia atrás de la computadora y del televisor ofertando también por teléfono en ese caso. Y después a esto, un remate por pantalla a la gente que estaba acá y transmitido por streaming. Entonces, bueno, todas esas cosas pasaron en estos 20 años. Una vorágine de tecnología, una vorágine de nuevas formas, una vorágine de cómo hacerle entender a la gente de cómo comprar. Y bueno, ahí rescato la confianza porque la confianza en lo que le decíamos nosotros, ¿no? En la confianza de que lo que compre es lo que le va a llegar sin verla físicamente. Lo conozco a Abraham por intermedio de los murmullos. Ya desde el 2015 que trabajo en murmullos, o sea que van a ser nueve años que lo conocemos a Abraham. Y bueno, la verdad es una amistad más que un proveedor o un cliente como somos nosotros con él. No trajimos animales a la venta, pero estamos permanentemente haciendo negocios con Abraham, con la compra de novillos, de terneros, de todo lo que es la parte ganadera. Yo creo que es un pionero, es un referente y es de las personas de esas que ya no quedan o que hay muy pocas. Anoche cuando lo describió Gastón Paz, la verdad que fue emocionante como la gente lo respeta, lo valora y ve la persona que es Abraham. Bueno, allá en el campo ya venimos con la Torada encaminada, todo lo que va a exposición se viene trabajando. Ya está Paco, viene laburando a full en la cabaña. Y estamos en marcha, estamos organizados y ya fue Juan Martín la semana pasada y ya tenemos todas las épocas planteadas y planificadas como van a ir sucediendo este año 2023. Ojalá que tengamos un buen año y bueno, con la incertidumbre que tenemos todos de la actualidad. Y tenemos todo el circuito patagónico norte, ya lo tenemos ya en calendario y ya con los animales que vamos a participar. Y después nos falta ver para el sur, a ver a cuáles vamos a asistir y qué es lo que va quedando también de lo que tenemos. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. La semana que viene vamos a continuar desde aquí, con una partecita que nos quedó todavía. La próxima semana, desde la rural del Neuquén. Como siempre les digo, hasta la semana que viene.